Hola a todos, bienvenidos al review de la pecera Como ya os dije, dije que compraría unas mascotas y las he quitado a su hogar Y mira, tengo este pequeño caragol, que no lo hemos puesto el nombre todavía ¿Cómo se llamará? ¡Cari! Yo estaba pensando lo mismo Y bueno, aquí tenemos a otro, que es el número uno, el mejor Mi reloj Es un reloj de bolsillo, ponía que aguantaba debajo del agua, pero es para que se ahoga Casi que se muere, pero no aguanta, y ahora está aquí, pasando el día Mirad a los mosquitos Ah, hay una mosca aquí, ha caído una mosca, un mosquito Ah, se lo comeran Mirad, estos son, ya ves, son sus enemigos Había jugado en Minecraft, para los balones, incluso un día jugaron a futbol Mirad, mirad, tiene una raja, ¿ves? ¿Ves? Tiene una raja Y bueno, estas son las mascotas Se están ahogando, se están ahogando No, no, no Se ahogan los dios No cuela, es verdad Eh, no cuela Toma No cuela No cuela No cuela No cuela No cuela No cuela ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!